¿Cuál es? No, ay, Kiko, ¿cómo crees tú? Oigan, estoy hipnotizando a Quesadilla, Comares. Vean ustedes, Comares, usted no quiere quedar arrugadita como tiene la cara Quesadilla. En lo que tú hipnotizas, mira, esto se está echando un cigarrito. Yo ya quedé arrugadito. Sí, por eso traje aquí a mi perrita, vi que le dijo, a ver las chichitas y ya se las estaba tocando, así que no. Por eso me la traje de este lado. Ay, Nora, le voy a quedar mal a Fátima, por lo menos voy a dar su comercial, porque ya no la voy a poder atender como se lo merece. Pero a usted, a usted lo van a atender bien, señora, señor. Usted que necesita que lo traten bien, que necesita un spa, spa, que se sienta bien en Ecológica Spa. Un tratamiento que le están ofreciendo en Ecológica Spa, buenísimo, que se llama... Cuatro en uno, mi querido, con plasma plus microagujas, más radiofrecuencia, frecuencia, más... Laser CO2. Laser CO2. Fíjense ustedes que los beneficios si usted se hace este tratamiento, mi querida comadrita, es que aclara las manchas, acuérdense que yo ya fui, puedo constatar eso. ¿No es la chupitos? No, ¿verdad? No, perdón, comadrita. Pero si le están quitando la cruda. No, no, no por ofender, porque en personaje, Liliana, si no se parece a Liliana. Bueno, y también repara la textura de la piel, comadre, cierra los poros, ¿se acuerdan, comadre, que hemos hablado? Que cuando ya tienes tú los poros abiertos, ya es un síntoma de la edad, todo se te viene abriendo y es cuando viene la flacidez y combate, pues, obviamente, todo esto, la flacidez del cuello, debajo de los ojos, arriba en los párpados y suaviza las arrugas, comadres. Entonces, acelera la producción de colágeno y detiene el envejecimiento. Te quitan sangre de tu propio brazo. Hay que acordarnos que ahí hay enfermeras médicos. Es un lugar limpio y profesional y con la nueva técnica que nos habló Fátima, se coloca en tu cara y se inyecta. Así que vamos. ¿Sabes cómo se hace este procedimiento, Liliana? Mira, se toma una muestra de tu sangre, se centrifuga para separar el plasma de la sangre y luego se aplica con microagujas y también se aplica con radiofrecuencia, se aplica con láser fraccionado con CO2, se aplica el plasma tópico y también el plasma inyectado. Esto, comadres, en este paquete, dice Fátima que nos va a dar un descuento de 250 dólares, obviamente, si dices código chisme y también puedes tramitar, si no tienes dinero, mi querido compañero, la tarjeta. Cuéntanos un poquito de eso. Yo ya no necesito la tarjeta, yo ya tengo acceso directo ahí, pero usted puede solicitar la tarjeta de Kelcredit. Kelcredit, ahí mismo la tramita, ahí mismo le dan el crédito, pagan su tratamiento de golpe y usted tiene 24 meses para pagarlo, cero interés, damas y caballeros, cero interés. Si está interesado, marque al 323-722-0022 o 323-888-8805. Código chisme, 250 dólares de descuento, pregunte por mí. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.